El viernes habíamos realizado nuestro cierre semanal de casos epidemiológicos, superando los 3.300. El jueves pasado se había batido un récord de más de 400 casos en un solo día acá en el departamento. Los fallecidos, te puedo decir, al día de hoy ya son prácticamente entre 620 a 630 los casos de defunciones y sobre todo lo que más llamó la atención fue este pasado sábado que los colegas habían publicado ya en medios de prensa de 14 fallecidos en tan solo un día. En Francia había dado también un hecho parecido de que en un día hubieron 8 casos de fallecimiento el jueves amaneciendo para el día viernes. Entonces tenemos una importante cantidad de fallecimientos en esta última semana y los casos nuevos que no paran. Y nuevamente la ciudadanía que se cuide ya es algo repetitivo, pero en realidad es más... Totalmente. Dentro de las medidas preventivas, sobre todo el uso correcto del tapabocas, si es posible el tapabocas quirúrgico y encima el tapabocas de tela para reforzar un poquito ya que se vio que este virus con la nueva cepa también es mucho más contagioso aparte de presentarse casos más graves. Así es que instale la ciudadanía y también por favor que acerquen a vacunarse, ¿verdad? Tenemos una importante cantidad de dosis, queremos utilizarla en el menor tiempo posible porque eso también va a ayudar a que la inmunidad en la población en general llegue mucho más pronto. ¡Gracias!